Monseñor José Luis Escobarala se mostró complacido con la reforma aprobada por los diputados al artículo 14 del Código de Familia, que establece la prohibición del matrimonio de niños con adultos. El arzobispo de San Salvador dijo que con este cambio en la legislación se está unificando las normas civiles con las de la Iglesia, que no permitían este tipo de uniones. Pero más que eso, diría yo, es importante para el bien de nuestra sociedad, la responsabilidad del matrimonio es muy importante y conviene que la persona se prepare debidamente para asumir la responsabilidad que conlleva el nuevo estado de vida. El jerarca de la Iglesia Católica también lamentó la muerte de policías militares y sus familiares, situación que considera debe de preocupar a las autoridades para tomar medidas de protección a favor de ellos, ya que el problema de la violencia que vivió el país cree que es grave. Estamos en una situación de guerra, diría yo, no lo digo solo yo, hay muchas personas. No es una guerra civil, no está enfrentada la sociedad, pero sí hay un conflicto entre estas personas que están en estos grupos y la autoridad, que tiene que reprimir el crimen, es su función. Entonces, que mueran de un bando o del otro es muy triste. Asimismo, el arzobispo pidió a los partidos políticos agilizar el proceso de elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, que desde el pasado 1 de agosto está a céfala. El religioso espera que los legisladores seleccionen a profesionales independientes y honestos. Walter Morán para Tele2.